Vámonos, vámonos muchachos, vámonos porque el día de hoy ya se acabó el día, gracias a Dios y como pueden ver sacamos bastante jugo, miren, bastantísimo jugo ahora sí ahora sí nos tocó limpiar nuestro surco, ahí viene el muchachón, miren tú de allá es que sí, ya saben mi gente, compartan, comenten y síganos en la página ahorita vamos a ver creo que se quedó un surco, ahorita vamos a ver quién se quedó ahorita vamos a ir a ver que alguien se quedó, vamos a ir a rescatarlo creo que vamos a ir a rescatar a una señora que se quedó bueno, pues ya como pueden ver, miren, ya todos se quieren ir, ya todos andan alborotados ya todos quieren llegar a casita, pero gracias a Dios que todavía todavía nos queda ir a ayudar por allá, es que sí, arre Lulú órale soldados, al ataque soldados vamos, vámonos si no ya vamos, ya vamos para allá eh güey, eh güey, eh güey, y este que feo no manches para este pobre surquito cuantos todos 30 monos para este pobre surco yo vengo apoyando aquí y grabándolo ay no más vinieron a amontonarse o que hay morros falta acá yo no más los vine a alcanzar a grabar porque ya ni piscar alcance aquí andamos los puros champions miren pobre surco que nos hizo en corto bueno yo no piscé ni una mora pero aquí andamos al 100 al millón y pasadito ahí estamos mi gente